Bienvenidas y bienvenidos a este pequeño ejercicio de clasificación de votos. En este ejercicio vamos a practicar en qué categoría van a ir cada una de estas boletas, dependiendo de si son votos para un partido político, para una candidata o candidato independiente, para un candidato o candidata no registrado, para una coalición o votos mutuos. Para esto identificaremos los criterios que se van a tomar en cada una de las boletas y explicaremos el por qué se decidió. Al final haremos una pequeña acotación para lo que son los votos de coalición en el Estado de México. Así que comencemos. El primero de estos votos está claramente indicando una opción de partido político, entonces cuenta como un voto para un partido político. En nuestra siguiente boleta vemos cinco marcas, tanto en diferentes partidos políticos como hasta sobre un candidato independiente, dado que es imposible identificarlo, va a ser un voto nuevo. Nuestra siguiente boleta nos marca claramente una opción para la candidata independiente, entonces es un voto para candidatura independiente. En nuestra siguiente boleta únicamente está marcada una opción política, entonces cuenta con un voto para un partido político. Nuestra siguiente boleta está vacía, por tanto el ciudadano no optó ninguna opción política y es imposible determinar su preferencia, por lo que es un voto nulo. Nuestra siguiente boleta nos presenta tres marcas en diferentes partidos políticos, así que es un voto para una coalición. Al final veremos algo especial sobre las coaliciones, vengan fácilmente. Nuestra siguiente boleta nos marca un voto para una candidatura independiente. En la siguiente boleta vemos una serie de marcas que están sobre un único recuadro de partido político, entonces la preferencia queda manifiesta que es para este candidato y partido político. Así que es un voto para partido político. En nuestra siguiente boleta, en el área de candidatos no registrados, han escrito un nombre propio, por lo que este se va a considerar como voto para candidato no registrado. Aquí es muy importante que esté escrito un nombre con apellido o apellidos, pero no se vale poner apodos como el guau, o no se vale poner tampoco profesiones como decir el tendero o el barrendero. Tiene que ponerse un nombre con apellido para que sea considerado como un voto para un candidato o candidata no registrado. En la siguiente boleta hay marcadas dos opciones de partido político, así que es un voto para coalición. Nuestra siguiente boleta nos marca un voto para una única opción política de partido, así que es un voto para partido político. En nuestra siguiente boleta, el ciudadano marcó una figura en toda la boleta, sin marcar una sola preferencia clara, por tanto, es un voto nulo. Nuestra siguiente boleta nos indica una opción política de partido, por tanto, es un voto para partido político. Nuestra siguiente boleta nos marca una candidatura independiente, por tanto, es un voto para candidatos independientes. Nuestra siguiente boleta marca una única opción de partido político, así que es voto para partido político. En esta boleta vemos marcadas tres opciones políticas, por tanto, es un voto para una coalición. En esta boleta vemos marcados más votos, en este caso, perdón, vemos seleccionadas varias casillas de lo que vendrían siendo tanto candidatos políticos como candidatura independiente. Dado que las coaliciones, al menos en la elección del Estado de México, no exceden los tres partidos, esta combinación sería imposible, además de que adicionan un candidato independiente que no van asociados a ningún partido político. Por tanto, esta boleta es un voto nulo. En la siguiente boleta, alguien escribió alguna palabra antisonante sobre toda la boleta, lo cual se consideraría un voto nulo al no marcar ninguna opción política de partido. En la siguiente boleta, tenemos un voto para una candidatura independiente, por lo tanto, es un voto para candidato o candidata independiente. Y por último, en nuestra boleta, tenemos una marca contigua sobre dos recuadros, que vendría siendo un voto para una coalición. Vamos a clicar en enviar y nos indica que el ejercicio es correcto. Entonces, es bastante sencillo, como habrán visto, la clasificación de los votos. En esencia, eso es lo que haríamos el día de la jornada electoral. Vamos a seleccionar los votos, diferenciarlos por coalición, por partido político, por candidato o candidata independiente, para candidatos o candidatas no registrados, y por votos no ruso. Para esto, se van a apoyar de los clasificadores de votos y de la guía de votos. A principio del video, habíamos comentado que en el caso de las coaliciones, íbamos a hacer una pequeña acotación para lo que es el Distrito 20, Estado de México. Y esto se debe a que en el Estado de México, Distrito 20 de Nezahualcóyotl, tenemos una situación diferente en lo que son las coaliciones a nivel federal y a nivel local. Verán, a nivel federal, únicamente está registrado en el Estado de México, Distrito 20 de Nezahualcóyotl, la coalición va por México, compuesta por los partidos PRI, PAN y PRD. Esto significa que los partidos PRI, PAN y PRD, en sus diferentes cuatro combinaciones que se pueden dar, es decir, PRI, PAN, PRD, PRI, PRD, PRI, PAN o PAN, PRD, son combinaciones válidas para la elección federal. Cualquier otra combinación que involucre a cualquier otro partido, podrá incurrirse como voto nulo. Hay que tener mucho cuidado al realizar nuestro conteo y también al realizar nuestro ejercicio del voto, porque únicamente son válidas esas cuatro combinaciones a nivel federal. Por otro lado, a nivel local, tenemos una diferenciación. Vamos a tener la coalición Va por el Estado de México, compuesta nuevamente por PRI, PAN y PRD, con las mismas cuatro combinaciones que ya habíamos analizado, más la coalición Juntos Haciendo Historia, compuesta por los partidos de Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, en donde encontraremos otras cuatro nuevas combinaciones, como van a ser Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, Morena, Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Morena, Nueva Alianza. Serían las cuatro combinaciones posibles que vamos a encontrar en esta nueva alianza. En el caso del Estado de México, a nivel local, tanto ayuntamientos como diputados locales van a contar con cuatro combinaciones para la coalición Va por el Estado de México y cuatro combinaciones para la coalición Juntos Haciendo Historia. Esto hay que tenerlo muy presente cuando hagamos el conteo en las elecciones locales, particularmente los segundos secretarios y los terceros escrutadores que serán los encargados del conteo de estas dos elecciones. Mientras que el primer secretario y primer y segundo escrutador tendrán que estar al pendiente de que a nivel federal únicamente está registrada la coalición Va por México con los partidos PRI, PAN y PRD, lo que nos podría representar que haya algunas combinaciones inválidas que estén presentes en nuestras boletas y debemos tener con consideración al momento de hacer nuestro conteo de que no se nos vaya a escapar algún voto con una combinación inválida. En pantalla les estaré poniendo cuáles serán las combinaciones posibles que se van a tener a nivel federal y en el caso del Estado de México, las combinaciones posibles que se van a tener a nivel local. Tengan en consideración que en el cuadernillo de operaciones y en el acta de la jornada electoral van a venir también los respectivos espacios para hacer el llenado de cada uno de estos rubros. En cada uno de estas coaliciones van a tener su propio apartado para anotar sus cantidades con número y letra. Así que en ese sentido no se preocupen. Eso es todo por hoy. Espero que esta información les sea muy útil de cara a la jornada electoral y mucha suerte el próximo domingo 6 de junio. Recuerden que con el INE su voto sale y vale.